Y el otro es Max Cachimba. Max Cachimba tampoco se llama así. El original es Juan Pablo González. Tenía 15 años cuando en el año 84 ganó el concurso de la revista Fierro al mejor dibujante. Junto con Pablo de Santis hicieron esta rompecabezas, que junta las aptitudes plásticas de Max, un auténtico creador, un auténtico artista, con la narrativa de Santis.